su soy el mas poderoso de todas las conches igual estoy super escaso, oye pero se ve tan oscura ésta wea no es que el software da lo mismo la luz en el software loco ¿El software te tira la iluminación original del juego? La G, ¿no? En principio, en software Entonces quiere decir que este mapa es oscuro Originalmente ¿Entendís lo que te digo ahora? Que en software la iluminación es... Oh, la gasolina En software la iluminación es la original de los mapas O sea, si el mapa es oscuro no hay caso que queráis aclararlo con las opciones O sea, si el mapa es oscuro, igual se va a hallar algo ¿Veis todo? Bueno, a lo mejor ahí en tu video se va a ver por qué ¡Avanza, zorra, con un disparo para adentro y lo mueren en laias! Puta, ojalá que el concho sumario no se meta por ahí para adentro Es que esa es la salida ¡Oh, me salvaste la vida! Eso fue una mierda, boba Me mate solo Por supuesto que el bomba... ¡Muéranse, concho sumario! ¡Muéranse, concho sumario! ¡Muéranse, concho sumario! ¡Sí, soy el que está justo enfrente tuyo! El otro jugador se quedó ahí atrás ¡Sí! ¡Ok, damas! ¿La corréis? ¡Sí, pero el primer hueón me mató! ¡Está en el video esa hueá! Me pesca el coitaba si me quería hacer el bacán y me mató el tío ¡Ja! Fue... Fue cuando estaba... ...juntos mi vieja me sintió sobre el pío, ¿sabes? ¡Juntos mi hermano me dio el video! Yo dije... Yo dije... ...yo te dije... ...mi vieja me trajo todo el pío... ...y de puta el juego... ...es culiado el juego... ...dígete... ¡Oh, sí, ya te pegué a vos! No te veo bien... ¿Eh? Sí, ¿qué es pasando? No te mierdas ahí... ...con el cadáver... ¡TRA! ¡Ah! 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 ¡Salve y todo! ¡Wow! Me comí una pelotazo... ¡Ah! ¡Ah! ¡Pega, po, weón! ¿Quieres pegarle desde arriba? ¡Ah! 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 Ya se jocieron estos corcheos... ¿Sí? ¡Se jocieron estos corches mal force! ¡Ah! ¡Está siguiendo a mí! ¡Ja ja! ¡Me estás siguiendo a mí! Hola, hola, hola No tenis miedo Si, también te ayudé por culiao Mira allá afuera dice algo MS Neymar Es un barco Nada es de mentira, bueno Eh ¿Vos te diste vueltas en la ley vendetta? Yo nunca me lo he pasado Ah, que no podíais pasar así La verdad que ahora hay que devolverse de la parte culiao del tren culiao ese Aquí Muerte con mucha suma Cachas somos 4 jugando ahora El tren, el tren, el tren, el tren Que cagada Ya esta listo Demole Fue muy buen cargo de pot Buena, buena Pues, a ver Ya esta listo Pues, para que no se meneas Ocho, la pelotas Que se desiguale 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 Y que se desiguale